Cuatro personas inescrupulosas han quedado aprehendidas en la sede policial de la comisaría número 66 del barrio Itapazo. Los mismos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y transgrediendo el decreto presidencial. Tras recibir llamadas de los únicos vecinos que dieron su participación, la aglomeración de personas. Así que el personal patrullero se constituyó en el sitio sorprendiendo a estas personas en una ronda de tragos, consumiendo bebidas alcohólicas, sentados en la vereda, escuchando música también y con su bebida ahí al lado. Bueno, entonces las personas no están respetando lo que es la cuarentena, a su juicio. Así es, dicho procedimiento se realizó teniendo en cuenta que actualmente existe un decreto presidencial que prohíbe todas estas acciones, especialmente de consumir bebidas alcohólicas y salir fuera de su domicilio, ya que dos personas que fueron identificadas no son de este distrito, que serían distritos de Carmen del Paraná, de la zona de Carahuatá, y dos que serían también residentes acá del barrio. Entonces, ¿cómo es también que estas personas llegaron aquí? Es la consulta también, supuestamente, ¿no? Así es, también en el lugar también pudimos constatar que se encontraban dos motocicletas en el sitio, los cuales pertenecen a estas dos personas que no son de este lugar, razón por la cual también se procedió a la incautación, ya que fue utilizado para su desplazamiento para llegar hasta el sitio. Ahora, ¿los nombres de estas personas, supuestamente, se puede darnos para conocer a las personas? Así es, el primero de julio César González Duarte, paraguayo mayor de edad, Guido Nicolás Lambaré Pereira, paraguayo soltero mayor de edad, ambas personas son domiciliados en el distrito de Carmen del Paraná. También, Ricardo Roda Núñez, paraguayo mayor de edad, domiciliado en este barrio, cuya vivienda se encontraba en el lugar, específicamente en la vereda ellos se encontraban. Y Viviana Elizabeth Benítez, paraguayo mayor de edad, también es residente acá de este barrio. Bueno, ¿y qué ellos manifiestan al momento de que fueron ustedes a sorprenderlos en este caso? Así es, como toda respuesta de todas las personas, en el momento de ser inspeccionados, siempre dicen que no están haciendo nada malo, que solamente están compartiendo entre amigos. También nosotros les preguntamos si es que no están a conocimiento de la cuarentena sanitaria que rigen. Manifiestan que sí tienen conocimiento, pero el problema es que no respetan, no respetan al salir de su casa y al realizar estos hechos, ya están violando el decreto presidencial. Bueno, recomendar ahora entonces, suboficial, a todas las personas que puedan respetar y que sean conscientes en esta época de pandemia que estamos atravesando. Sí, así es. Siempre tenemos la buena predisposición de seguir trabajando a fin de prevenir, que las personas puedan salir fuera de sus domicilios o también para que no se realicen desplazamientos innecesarios, solamente en caso de urgencia o de necesidad. Las cuatro personas, entre ellos una mujer, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.